¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos a Lucinda Entre Libros. Yo soy Lucinda y hoy les traigo un video como de entre semana, si va a ver video el domingo, pero este video se tenía que subir hoy porque hoy es jueves 23 de mayo de 2019 y eso significa que cumplo 5 años haciendo videos aquí en Booktube y creo que merece un poquito la pena como registrarlo de alguna manera. Y decidí hacer este tag que es como un clásico en Booktube pero que jamás había hecho porque siempre lo quería hacer en esta fecha y se me pasaba. Entonces era como, bueno, el siguiente año y así como por 3 años, entonces nunca lo hice. Pero ya lo marqué en mi calendario y aquí estamos. Es el Not a Booktube Newbie Tag o el No soy un novato en Booktube, No soy un novata en Booktube, No soy un novato en Booktube, Tag, algo así. Y son algunas preguntas para recordar el camino que he recorrido en el internet haciendo videos acerca de libros. Así que vamos a empezar. Son 8 preguntas y la primera es algo que ya respondí y es ¿Qué edad tiene tu canal? Y mi canal tiene 5 años. De hecho, mi primer video fue una reseña de este libro que se llama The Outseiders de S.E. Hinton. Es un muy muy buen libro. No vean esa reseña pero sí, se los recomiendo bastante. 2. ¿Cuáles son tus videos favoritos para hacer? Y creo que tengo 3 tipos de videos favoritos. El primero son las reseñas que sé que a lo mejor no son lo más popular pero sí son como la base de la comunidad de Booktube. Me gusta bastante hacerlas y creo que no las hago lo suficiente así que ese es mi propósito para este verano. El tipo 2 de videos que me gusta mucho hacer es obviamente el de los mejores libros del año. Creo que es una muy buena época para Booktube el mes de enero o finales de diciembre. Es bien bien chido ver a todo el mundo súper emocionado por libros que acaban de leer. Sacas lecturas nuevas para tu siguiente año y es simplemente una época muy bonita en Booktube. Y el tercer tipo de video que me encanta hacer son los vlogs. Me gusta hacer vlogs de mis viajes, mi vida diaria y así. Sé que esto no tiene tanto que ver con Booktube pero yo disfruto mucho el documentar mi vida y creo que a ustedes también les gusta. Entonces sí, también he descubierto que me encanta hacer ese tipo de contenido. La pregunta número 3 es ¿qué consejo le darías a alguien que apenas va a entrar a Booktube? Si quieres empezar a hacer videos de Booktube creo que mi consejo sería que no te desanimes porque el internet es un lugar muy muy amplio e incluso comunidades tan pequeñas como lo sería Booktube entre comillas porque la verdad yo llevo 5 años aquí y o sea creo que ha crecido bastante desde ese entonces. Pero no te desanimes, no esperes tener así como miles de suscriptores en la primera semana. ¿Quién sabe? Hay gente que supongo que sí le pasa eso y hazlo porque realmente quieres hablar de libros y porque amas el mundo de la literatura y no nada más como para cuestiones de popularidad. Creo que eso porque se nota cuando alguien no está siendo auténtico o auténtica y la autenticidad es algo que la gente valora y que la gente identifica. La cuarta pregunta es ¿cuáles son los retos que he tenido desde que me uní a la comunidad? No lo sé, o sea, porque hice unforeseen challenges, o sea, retos que no me voy a venir. Creo que no hay ningún reto que no me viera venir. El reto más grande siempre es ser constante con el contenido y subir videos cada semana o cada cierto tiempo. Hasta ahorita lo estoy logrando pero ya pasaron los 5 años, pero es un problema en general en mi vida. O sea, la organización y la constancia, la disciplina son problemas de mi vida en general. Entonces sabía que no importa lo que hiciera, iba a cargar ese problema para allá. La pregunta 5 es ¿cuál es tu libro favorito o serie de libros favorita que has leído gracias a BookTube? Y hay muchísimos libros que he leído gracias a BookTube y que me han encantado. Creo que aquí hay bastantes como lo juvenil. Son cosas que yo a lo mejor no hubiera leído si no hubiera estado en esta comunidad. Ya los clásicos que tengo de este lado pues a lo mejor los había leído por la escuela o cosas así. Pero hay un libro en específico que me acabo de acordar de él y es un libro bien, bien bello que definitivamente leí gracias a BookTube. Y es este pequeñito que se llama Conferencia sobre la lluvia de Juan Villoro. Es un libro súper, súper delgadito. Es una obra de teatro. Este lo tengo firmado bien bonito por Juan Villoro en azul, así bien padre, lo te cuento. Es un libro muy corto. Es sobre este hombre, este conferencista que llega a la conferencia y se le olvidan los papeles. Su tema era la lluvia y la poesía. Entonces empieza a improvisar y le sucede algo que a mí me da mucho miedo en la vida real. Y es el de exponerme cuando estoy hablando en público. Que en lugar de hablar sobre el tema que me tocaba hablar, en lugar de decir mis líneas en el teatro, que de repente empiece a confesar cosas de mi vida, del amor, de mis traumas. Esto que pasa a este señor. Y se me hace muy muy interesante este ejercicio. Y me encanta, o sea, es definitivamente una de mis cosas preferidas con las que ya me he topado aquí en BookTube. La número 6 es en general cuál es tu aspecto favorito de BookTube. Y creo que además de que puedo hablar de lo que más más amo en la vida, que son los libros. Creo que son las personas que he conocido definitivamente. He hecho amigos y amigas para toda la vida. O sea, ¿cómo les explico? O sea, mi novio y yo nos conocimos en una feria de libro a la que fui gracias a BookTube. Nos conocimos literalmente en una colaboración. Gracias a Vale Bigotes. Vale, si estás viendo esto, hola. Vale dijo, vamos a grabar un video para mi canal. Y fuimos al cuarto, creo que era el cuarto de, no sé si era de Alexis o de Andrés Addiction. O eran los dos. Y ahí conocí a mi novio, por ejemplo. He conocido amigos que son increíbles y que ahora les tengo una confianza enorme. Con los que me he ido de fiesta, a los que les he contado secretos, con los que he llorado. Con los que iba a conciertos. O sea, simplemente encontré una comunidad bien bien chida de personas. Y tengo muchos amigos de internet ahora. Y ya es como súper normal. O sea, mi mamá es como, ay, ¿a dónde vas? Y digo, voy a conocer amigos de internet. Y dice, ah, claro, es tal, tal y tal, ¿no? Definitivamente me quedo con las personas. Y no solamente las que hacen videos. Sino también hay personas que han estado aquí desde hace mucho tiempo comentando. Y estando al pendiente de mi contenido. Y diciendo cosas bonitas. Y me llenan mucho de amor. Me alegran los días. Definitivamente esa es mi parte favorita de Booktube. Que es la parte humana. Y la pregunta 7 es, pues, hay que esparcir el amor Booktuber. Entonces, ¿a quién recomiendo? O a alguna persona que sea relativamente nueva en la comunidad. Y yo recomiendo muchísimo a Fer, de los libros de Fer. Su contenido está súper padre. Es como, ella en sí es como toda hermosa. Hermosa, amo cómo habla acerca de los libros. Es una persona que yo percibo como muy organizada. Y muy apasionada por lo que hace. Entonces, deberían pasarse por su canal. Y la 8 es, ¿a quién etiquetas? Y no sé, creo que ya todo el mundo hizo este tag. Entonces, si tú estás en Booktube desde hace un buen rato. Y quieres hacer este tag para recordar tu pasado literario en internet. Pues, te invito a que hagas este tag. Y, pues sí, eso es todo por el video de hoy. Fue bastante rapidito. Y nos vemos en el video del domingo. Bye.